¿Cómo estáis, Hallsappers? Vengo a hablaros del disco homónimo de los manchegos Evil Impulse, y es que hacía tiempo que tenía este disco en la lista de pendientes, pues todo lo que iba poniendo Rick en su programa me parecían unos singles perfectamente elegidos, ya que no dejabas de querer escuchar más y más. Este disco es una muestra de la tremenda evolución y trayectoria que lleva esta banda. Que si uno se abstrae de detalles pedográficos, perfectamente podían estar al nivel de mis queridos Lame of Cove, incluso con un registro vocal por parte de Antonio Ramírez mucho mayor que el de Randy Bleddell, que no solo se mueve con comodidad en los Drolls, sino que en temas como Four Walls, Head Kitchen o Dissection de Instinct, muestra el manejo de voces más clásicas de los inicios del Groove Metal, e incluso fliptea con el heavy más clásico. El disco es un desparrame de velocidad y fuerza en sus casi 40 minutos, y eso que hay momentos en los que parece que van a bajar las revoluciones, pero no deja de ser un espejismo, porque la caña retorna enseguida. Un disco no especialmente largo, pero con la contundencia que tiene, creo que es un acierto haberlo dejado así, pues como decían por ahí, la velocidad sin control es probable de nada. Las guitarras de Víctor y Adam son esas que ya uno se pone a sudar solo con imaginar tener que tocar esa cantidad de notas por segundo y que suene limpio, es decir, que no se haga una bola que no permite identificar qué se está tocando. Evil Impulse con este disco muestran que España se les queda pequeña. Ahora les toca bola. Soy David García, y esto es Horser Podcast. ¡Suscríbete al canal!